Pues estamos con una de las consentidas del público nominada, Thelma Madrigal, que hace un trabajo excelso cada vez que te vemos en la pantalla. Ay, muchas gracias, qué lindo. Pues sí, digo, aquí estamos nerviosas por la nominación, muy agradecidas también con Teodinovelas, con toda la gente que nos ve, todos los fans, y bueno, pues aquí feliz de estar nominada y a ver qué pasa. Oye, te ves guapísima, pero quiero decir que tu esposo no canta mal las rancheras. Dime algo, ¿tú lo vistes? ¿Te viste ella? ¿O de dónde sacas tan buen estilo para vestir? La verdad es que solo me dijo, ponte lo mismo con lo que nos casamos y ya. Ah, pues con razón, obviamente viene de gala. Sí, viene guapísimo. Oye, estás nominada con una compañera tuya. Sí. ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los sentimientos encontrados que puedes tener al estar en esta categoría? Pues yo feliz, feliz porque la verdad es que las dos hicimos un gran trabajo. Michi la verdad es que es una súper actriz también y somos amigas, entonces pues no puede haber sentimientos encontrados porque si se lo gana, pues obviamente yo voy a festejar con ella también y somos del equipo. Así que, pues bueno, ahora sí que suerte a las dos y a ver qué pasa y ojalá que se quede con alguna de las dos, ¿no? Por supuesto que sí, y lo más seguro es que tengamos el próximo año también nominada, entonces, oye, háblanos un poquito de tu vestimenta, háblanos también de su vestimenta mientras vemos un poquito de ella. Pues mi vestimenta que traigo es un vestido de Bagley Mishka y pues mis accesorios son Swarovski. Y ya, pues la escogí, la verdad es que la escogí muy rápido, fue de, ah, ya, tengo dos semanas, y grabando y así, entonces te lo compré y ya. Oye, pues ya por último, ¿qué se siente tener como esposa a una mujer tan guapa y tan talentosa? Pues, lo mejor, la verdad es que fuera de su guapura y su talento, su calidad de mujer es lo mejor que tiene, sus valores, y bueno, por eso la apoyaré hoy y siempre. ¡Qué lindas palabras! ¡Ay! Pues se despiden con un beso a nosotros, encantado, por favor. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. No se vayan, seguimos en los premios TV y novelas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.